Bueno, hola a todos y estamos aquí preparando todas las cositas me veis aquí con el cañero, cuatro cañas y bueno, os voy a contar un poquito la estrategia que voy a usar mañana porque mañana me voy a Zijara y quería pues explicaros el día de antes por lo que yo me voy a llevar y como me organizo para salir de pesca y eso voy a empezar por la de spinning le he montado un split shot, que me faltan poner los plomos del split y bueno, un anzuelo curvo y un lombriz de Excite el color cinnamon purple, que es el nuevo color que ha salido este año que es el único color que hay en lombriz le tengo montado con una caña medium y con un 0,20 para pescar bastante fino luego tengo otra caña de casting ya ya voy a las tres de casting que es una Dobbins Fury Series y le tengo montado también un Texas le tengo montado un Texas un cangrejo también Excite Watermelon Red y con una cabezada plomada y un tope de estos para que el plomo no se mueva y se quede fijo otra caña de casting esta también es medium heavy y le he montado un jig de brusco jig un 3 octavas que también para pescar un poco profundo entre los 4 o 5 metros de 3 a 5 metros para intentar buscar unos peces que estén un poco profundos buscando buscar peces que no estén en la orilla ¡Suscríbete al canal! Bueno, como hemos partido, vamos a cambiar el split shot por una cabecita plomada con un antialgas pequeño y vamos a poner una lombriz de X-Cite, el color Cinebond Purple, que es el nuevo color que ha salido de la marca X-Cite este año y a ver si tenemos suerte con este montaje así. Vamos a ver si no hay algún pet bueno. Está un poco rota. Aquí tenemos el montaje ya puesto y vamos a pescar. Sí señor, qué bonito. Bueno, hemos tocado la primera zona del día aquí en Cijara y vamos a cambiar de zona para ver otros peces activos. Hemos estado con Jig, con Waki y la verdad es que han picado unos pocos pero todavía no están muy bien. Vamos a cambiar de zona y ahora seguimos contando. Y ahora seguimos contando a ver si sacamos algún dos kilates. Vamos para allá. Bueno chicos, el primer bus del día. La verdad que están un poco duritos y comen un poquito desconfiados, pero ya empiezan a salir. Hemos perdido alguno que otro y al final hemos podido enganchar este y vamos a devolverle a donde tiene que estar, a su casita. Captura y suelta para todos los ecologistas. Vamos chiquitín, vuelve a tu casa. Grande chavales. No pasa nada, no pasa nada. Vale, vale, está bien. Está bien. Quieres decir algo? No pasa nada hermano. Está bien. Mira yo lo que he perdido esta mañana y no pasa nada. Está bien hermano. Vamos chavales, vamos a cambiar otra vez de zona. Vamos a ver que es el agua. Tiene la casa querida y vamos a seguir para fazer esta esta mañana mejora. Un tiempo para hacer esta mañana y va a morir. ¡Hala tu! No toques maravillosas. lo veo más grande, eh. Bueno, tres. Lo siento Alex tío, ¿Con qué ha sido? ¿Con qué lombriz ha sido? RoboWorm RoboWorm, ya sabes, publicidad RoboWorm Bueno chavales, el primer test Y ahora tronco que me voy a ir y todavía no voy a salir Así que bueno chavales, captura y suelta Salta, salta No Ahí se va, puta madre No 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 Qué guapo, tío. Esto sí que ha clavado. Sí, tío. Vamos ya. Qué preciosidad. Sal a la barriga. Pelotita. Qué barriguita. Bueno, con una lombricita de RoboWorm. Con una cabecita plomada. Y bueno, ha costado sacarlo. Están muy difíciles. Pero llevamos unos cuantos perdedos. Bueno, como siempre, captura y suelta. Ante todo, por la ley esta, no hay que ni respetarla ni nada. Y nosotros podemos. Nosotros podemos todos unidos quitar esta ley que nos quita nuestra pasión. Nos quita esto. Estos momentos. Así que bueno, con este va de 1,3 kg. Vamos a soltarlo. Y apunta aquí. Que es así para que se vea. Cijareño. Cijareño, sí. Y salta. Bueno, chavales. Ya hemos terminado la jornada de hoy. Han salido 12, 13 peces. No muy grandes. Pero bueno, vamos a volver ahora ya a dejar el barco. Y volver a la rutina de pato y orilla. Muchas gracias por compartir este día ahí conmigo. Y a disfrutar de otro día. Así que nos vamos para morrer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.